En esta presentación discutiremos el muestreo de unidades monetarias o el muestreo de unidades monetarias de los Estados Unidos utiliza la teoría del muestreo de atributos para expresar una conclusión monetaria en lugar de una tasa de ocurrencia. Leámoslo una vez más. El muestreo por unidades monetarias utiliza la teoría del muestreo de atributos. Así que vamos a usar esas teorías de muestreo de atributos. Pero ahora vamos a expresar las conclusiones monetarias, básicamente la cantidad en dólares, en las conclusiones, en lugar de tener una tasa de ocurrencia del tipo de conclusión. Y cuando consideramos esto, obviamente, pensaríamos en qué tipos de pruebas querríamos que este tipo de conclusión fuera una conclusión monetaria en lugar de una tasa de ocurrencia, como discutiremos en breve. El muestreo de unidades monetarias a menudo es utilizado por los auditores para probar cuentas como cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, valores de inversión e inventario de estas cuentas. ¿Puede pensar en cuentas que podríamos querer tener y por qué usaríamos el MU como muestreo de unidades monetarias? Debido a que queremos tener una conclusión que tenga ese tipo de conclusión de cantidad monetaria en dólares, La teoría de muestreo de atributos de muestreo de unidades monetarias se utiliza para estimar el porcentaje de unidades monetarias en una población que podría estar mal expresado. Así que vamos a usar esa teoría de muestreo de atribución para estimar el porcentaje de unidades monetarias, el porcentaje de unidades monetarias. Así que ahí es donde entra en juego el monto monetario y una población que podría estar mal declarada, luego multiplica este porcentaje por una estimación de cuánto están mal declarados los dólares. Ahora vamos a hablar de algunas de las ventajas del muestreo de unidades monetarias cuando el auditor espera una mínima incorrección. MUS suele dar lugar a un tamaño de muestra más pequeño que el muestreo de variables clásico. Entonces, cuando estamos considerando las ventajas, estamos comparando y contrastando con otro método que se puede usar el muestreo de variables clásicas, como comparación y contraste. El MUS dará como resultado un tamaño de muestra más pequeño, lo que es un beneficio porque resulta en menos pruebas para nosotros. Entonces, si podemos obtener los resultados que necesitamos con una muestra más pequeña, eso es lo que normalmente queremos hacer. Cuando se aplica el muestreo por unidad monetaria utilizando el procedimiento de probabilidad proporcional al tamaño, se obtiene automáticamente una muestra estratificada. Así que ya tenemos que dentro del proceso no se requiere que el usuario haga suposiciones sobre la distribución de las incorrecciones. Así que estamos eliminando una suposición, lo cual también es bueno, porque cada vez que tenemos las suposiciones, hay espacio para que se cometan errores, el muestreo de unidades monetarias. Desventajas. Las desventajas incluyen la selección de saldos cero o negativos, que a menudo también requieren consideraciones especiales de diseño. Entonces, dada la forma en que estamos configurando esto, en términos de los cálculos del tipo de unidad monetaria, y en esencia, un saldo cero o negativo puede desbaratar las cosas y, por lo tanto, puede estropear las cosas. La selección de un saldo cero o negativo a menudo requiere algún tipo de consideración especial. Cuando se detecta más de una pequeña cantidad de incorrecciones, los cálculos de la muestra pueden exagerar el margen para el riesgo de muestreo. Por lo tanto, una vez más, cuando se detecta más de una pequeña cantidad de incorrecciones, por lo que tenemos más de una pequeña cantidad de incorrecciones de disgusto y desagrado, los cálculos de la muestra pueden exagerar la tolerancia para la muestra y el riesgo.